Música Wado chicos bienvenidos Soy Bilesur Vamos con un nuevo combatazo de monotypes O uniteams en el canal Y nuevamente un combatazo Entre dos grandes tipos Por un lado tenemos A monotype de tipo fantasma Y por el otro un monotype de tipo Acero Alex usará a spiritom Bane8 Gengar Chandelure, Trevenant y Mimikyu Y por el lado rival Y su amigo en este caso del tipo acero Skarmory, Hitran Escavalier, no Escadril, ya me confundo Escadril con Escavalier cuando lo digo pero aquí lo he dicho bien Escadril, Empoleon Metagross y Kartana No sé si ese Metagross Será Mega Metagross, aunque lo sea Ya sabéis que está en la tier Uber No pasa nada, son dos amigos Que han decidido jugar con él De acuerdo, igual que se aparece en Mega Game A lo mejor veamos esas sorpresas Siento mucho si notáis Que mi casteo es un poco raro Por mi voz Es que estoy resfriado Si chicos, aún sigo resfriado Igualmente siempre intento daros el 120% Así que chicos, vamos allá Veremos que sorpresas nos dan Estos dos tipos de Pokémon Los Fantasma que sabéis que amo Junto con los Eléctrico Y también por otro lado están los Acero Spiritomb Empieza como primer Pokémon De los Fantasma Y se enfrentará a Skarmory No está mal el inicio De ambos tipos Dos Pokémon bastante defensivos Se van a tantear Y le mete el fuego Fatua a Skarmory Así que Merma El ataque físico de este Pokémon Volador Acero Así que el Pajasado Menos dañino Contra Spiritomb Que utiliza Skarmory Remolino Le obliga al cambio Así que fuera Spiritomb Y entra en su lugar Mimikyu Shiny No está mal El Remolino Por parte de los tipos Fantasma Ya que ahora Ha salido un Pokémon Más peligroso incluso Que Spiritomb Se bostea Aquí Dudo que Skarmory Le deje ¿Vale? Se bostea Pero Skarmory Lo quitará también Del campo Tramparocas Aún así Va a quedarse Se va a quedar Para colar las Tramparocas Y ahora sí o sí Remolino ¿Vale? Quiere quitar A Mikyu De ahí Sea como sea Para no siga bosteando Y bosteando Garraumbría Le va a hacer daño Obviamente A la vida de Skarmory Y mitad DPS Que has comentado Por tocarle Te quita un poco de vida Y el Remolino Otra vez Obliga al cambio A Mikyu Y pierde el bosteo Y el Pokémon que entra Que es Chandelure Justamente El Pokémon que más daño Le va a hacer las rocas De ese Skarmory Le hace daño En la vida Y Skarmory Puede Tiene dos opciones O salir pitando Y salvarse O morir A manos de Chandelure Muere a manos de Chandelure Con el sofoco Le golpea Muy fuerte En los ataques de tipo fuego Obviamente Pide el ataque especial Que le da lo mismo Porque luego lo cambiará Y ya está Y el primer Pokémon De los tipo acero Cae Eso sí Tiene que intentar tumbar Sea como sea A Chandelure El Pokémon que más daño Le puede hacer Creo yo A los Pokémon De Lian ¿Vale? Vuelve A la Pokémon Entra Spiritomb Otra vez Para intentar frenar A Empolion Sea como sea De acuerdo A la roca Le quitan vida Escaldar Golpe de tipo agua Que puede llegar a quemar Que a mí siempre me quema La primera Veremos si a Spiritomb No lo hace Bien Recupera vida Con restos Aguantará otro Escaldar de Empolion Tranquilamente Y le puede volver a quemar Escaldar Otra vez Contra Spiritomb 45 puntos de vida No salta la quemadura Y le mete el acoso Si tiene protección ¿Vale? Puede ser que aguante Otro Escaldar de Empolion Otro El acoso Recordad que es un movimiento De tipo bicho En el cual impide Que el Pokémon Se ha retirado Y cada turno Perderá más Y más vida ¿Vale? No No mayor como el tóxico Sino perderá vida Cada turno Cambio de Pokémon Entra Trevenant Para aguantar otro Escaldar La roca le quita Muy poca vida Escaldar Obviamente le puede quemar Aunque sea un Pokémon De tipo planta Lo recibe Escaldar Muy poco eficaz Le quema Obviamente Era el tercer Escaldar Te la jugaste mucho Quema El ataque físico de Trevenant Merma a la mitad Así que el hasta de Naje Si lo tiene Va a estar ahora reducido Rayo Hielo De Empolion Contra Trevenant Que lo aguanta todo Trevenant Salta La Citrus Berry Seguramente La Valla Cidra Recupera vida Y veremos si saltan o no La cosecha Mete Trenadoras No está mal Ahora en el turno Siguiente Trevenant recupera vida Gracias a Empolion Así que dame vidita Empolion Recupero Un poco más Así que me armaré un poquito Esa bajada de vida De la quemadura La cosecha Salta Y le va a saltar automáticamente Otra vez La Valla Cidra Es brutal El cocinero Trevenant A sus anchas Por la cocina Recupera vida Y puede aguantar Otro raro de hielo De Empolion Lo que quiera Por eso Lian Lo retira Prefiere guardárselo Y sacar a Excadrill En turno limpio Rompe moldes Habilidades defensivas Pasan a ser inútiles Y entran un turno Muy peligroso Porque Trevenant Le coló En el cambio De ese Empolion A Excadrill El Fuego Fatu Así que Excadrill Ahora es Mucho Menos Peligroso Para Trevenant Que encima Recupera otra vez La Valla Gracias a la cosecha Ahora tiene que meter Las Denadoras Tijera X Golpe Que le va a hacer daño A Trevenant Pero lo aguanta Sobradamente El golpe de tipo bicho Recupera la vida Con la Cidra Le va a colar El Aster Mira el Aster En la caída Y le va a aguantar Excadrill Gracias también A que es un golpe neutro Y aparte De que están armados Los dos Por la parte física Tanto la quemadura Por un lado Como la quemadura Por el otro Recupera vida Le quita vida La quemadura Le quita vida La quemadura A los dos Pokémon Vuelve la cosecha A entrar a jugar Recupera la Valla Que ha gastado Que es la Cidra Y puede hacer lo mismo Ahora Yo si fuese Trevenant Unas Drenadoras No estarían mal Entra Hitran A combatir Y Drenadoras Las esquiva Hitran Eso le ha valido A Hitran Vale Las esquiva Y ahora Trevenant Tiene que caer Debilitado O retirar Lo guarda Se lo guarda Y entra Chandelure Para aguantar el golpe De tipo fuego Seguramente de este Hitran Pero al entrar La roca le quitan Mucha vida Y Hitran Utilizaba mofa Obligaba a atacar A Trevenant Nada de Drenadoras Nada de Fuegos Fatos Nada por el estilo Vale Bola sombra De Chandelure Golpea bien fuerte A Hitran Lo aguanta bien También Hitran Y el Tierra Viva Es muy dañino Contra Chandelure Y acaba de quitarse Los tipo acero A un Pokémon Muy, muy dañino Contra ellos Bueno Estando a Hitran Era un seguro de vida Contra Chandelure Pero lo consiguió quitar Que es Chandelure del medio Así que los Pokémon Tipo acero Más tranquilos Entra Vayne Puede ser la Mega También Obviamente Igual que puede ser Mega Gengar No lo creo Pero puede ser Le observa El objeto Con el cacheo Mega evoluciona A Mega Vayne Y recordemos Que este Pokémon Golpea bastante fuerte Por la parte física Así que veremos Como aguanta Hitran Los golpes Mofa Le obliga a golpear A Hitran Por si quiere colarle Cualquier cosita O tóxico O incluso Incluso El sustituto Lluvia Ignea Acierta A Mega Vayne Le hace bastante Año encima Cada turno Que le ha atrapado Y cada turno Va a perder Más y más vida Recupera vida A Hitran Con los restos Y va a perder vida Le quita bastante vida A Lluvia Ignea A Mega Vayne Lo deja con 50 puntos De vida Podría aguantar Otro golpe Mismo destino Se la jugó Creo yo aquí Mega Vayne A Hitran Veremos si cae o no cae Ante la trampa De... Si cayó Si que cayó Lluvia Inea Perfecto Golpeame Dice Mega Vayne Golpeame Que me da igual Mi intención Siempre ha sido Con el mismo destino Llevarme A Hitran Y lo consigue El monotipo De tipo fantasma El mismo destino En los Pokémon fantasma Es como si En un monotipo Agua Los escaldar Que están Por todos lados Prácticamente Entra Kartana Pero entra Spiritomb Lo que pasa Que Spiritomb Entra ya muy dañado Muy dañado Encima cuando llena de rocas Y Kartana Puede pi... Que haces Te la acabas de jugar al fuego Fatuo Te la acabas de jugar al fuego No lo entiendo Que ha hecho el tipo Acero aquí Acaba de mermar El ataque físico A Kartana Mata Spiritomb Y luego ya te Bostearás No lo entiendo No lo entiendo Chicos Le quemó Sombra vil Cuero certero A ver si lo mata Yo creo que sí Igualmente Vale Spiritomb Lo golpea Es que no te hace falta Bostearte Mata Spiritomb Quitate un posible fuego Fatuo Y luego si eso Te bosteas Le aumenta el ataque físico Pierde vida Por culpa de que me dura Muy poquito Pero pierde vida Y entra Gengar Un Pokémon muy rápido Como ya conocéis Vale La roca le quita vida A este pequeño Gengar Sustituto Se esconde Cuero certero Golpea a Kartana La vida De este Gengar Puedo romper el estuto Obviamente Lo revienta Lógico Y sale delante Y se cura vida Con restos O con lodo negro Con lodo negro Me suena a mí Este Gengar Me suena un poquito Me suena un poquito La camodera sigue fastidiando A Kartana la vida Sustituto Otra vez Repite lo mismo Se esconde Se esconde Cuero certero Vuelve a romperle El sustituto A este Pokémon De acuerdo Seguramente tenga Hoja aguda Y un ataque tipo lucha Por eso hace Cuerno certero Vale Y luego tiene danza espada Cuerno certero Hoja aguda Y un ataque tipo lucha No tiene el tajo umbrío Si no lo hubiese hecho ya Ese Kartana Gengar Sustituto Otra vez Lo spamea constantemente Seguramente para Yo de ti ya Si es el de Sustituto Anulación Enseguida veremos Que anulará El movimiento de Kartana Ya veremos Ya no le da Tanta la vida O le da quizá Para un sustituto más Está spameando Para que la quemadura Siga avanzando Y se asegure Aunque igualmente Gengar de un bola sombra Tumbaría ya a Kartana Hace miles de años Porque Kartana aguanta muy poco Por la parte especial Pero bueno Se aseguró Obviamente Lo hizo bien Lo hizo bien Que el bola sombra Nada y menos Nada y menos No le llega Ni a las raíces Y encima El rango de la vida Que le deja Es para que se active Otra vez La Citrus Berry La Vaya Cidra Gran combate Lleno de quemaduras Por todos lados ¿Vale? Es el combate De los bomberos Aquí Recupera La Vaya Con la cosecha Y Trevenant Puede volverse a activar Cuando le baje la vida A la mitad No es Skarp Ni es Bande Ni nada por el estilo Porque está cambiando De movimientos Es que abrir constantemente Le hizo terremoto Para Gengar Pero ahora utiliza Tijera X Y otra vez La Vaya Cidra Drenadoras Que entre las drenadoras Que la conecta perfectamente Y el fuego fatuo Con la quemadura Trevenant El cocinero Vuelve a hacer Honor a su mote Que le pusimos Porque drenadora Por un lado Quemadura Por el otro La cosecha Con la Citrus Por el otro Aunque también Tiene una falla Eskadril Que recupera Un poquito de vida Con la Citrus ¿Vale? Pero aquí En el pulso En el pulso Entre Trevenant Y Eskadril Tiene las de perder Eskadril ¿Vale? Tijera X De acuerdo Mitad de vida Golpe fantasma Desaparece Se esconde Y aprovecha Encima el turno Para pegarle un toñazo Obviamente A Trevenant Y encima Avanza un poquito También las drenadoras Que le curan vida Los dos pierden vida Por la quemadura De los escadril Como Trevenant Tijera X No me das Estoy escondido Voy a aparecer por aquí Te golpeo La vida un poco más Bastante más Bastante más Y las drenadoras Otra vez Drenan vida Chupa vida Trevenant Se cura un poquito Y el fuego Avanza Le queda un turno De vida a Eskadril Solamente Un turno Tres Pokémon Contra tres Pokémon Tijera X Quiere gastar Todo lo posible A Trevenant Mitad de vida Y el astraenaje Le golpea un poquito Vale Lo suficiente A Trevenant A Eskadril Para tumbarlo Vale Perfecto Fuera Eskadril Una amenaza Menos De los tipo acero Y los tipo fantasma Llevan un poquito La ventaja Entra en Polion El Pokémon Más entero Por ahora De los tipo acero Creo yo Falta Metagross Aún Falta Metagross Que no se ha visto Rayo Hielo Golpea Por la parte especial A Trevenant Está muy tocado Y Tremelante El cocinero El cocinero El manitas El as de la cocina Cae debilitado Gengar Como penúltimo Pokémon De los Pokémon Tipo fantasma Queda uno más También para los Pokémon Tipo fantasma Otra vez Se la quiere jugar Con los Mismo destino Al monotay De tipo acero Escaldar De Empoleon Golpea Gengar Y lo mismo que hizo Vayne Mega Con ese Hitran Lo hace Gengar Con Empoleon Y se quedan Cara a cara Los últimos Pokémon Mimikyu Toma yo Con el disfraz Aún puesto Shiny por cierto Y Metagross Uff Pokémon tipo acero Chicos No creo que sea Mega Metagross No lo creo Si lo es Lo es No Puño bala Le rompe el disfraz Y Mimikyu Tiene muy pocas Posibilidades Ya veremos También un golpe Tipo fantasma Que le hace daño Ya veremos Si tiene el Z o no Ya veremos Vale Mimikyu Danza espada Se la juega A un golpe Lo que pasa Que el puño Bala de Metagross Lo puede tumbar Vale Ya veremos Ya veremos Mimikyu Sombra Vida No 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 Sombra Vida Metagross Ni con el lanza espada Mitad vida Y el puño bala De Metagross Golpea Mimikyu Toma yo Y los Pokémon Fantasma Pierden este combate De monotype Contra los Pokémon De tipo Acero Chicos Hasta aquí el combate De estos dos grandes Monotypes De esta semana Me ha gustado Una barbaridad Lo reconozco Siempre es de buen agrado Para mi Ver en el monotype De tipo fantasma Enfrentarse a un gran Tipo de Pokémon Como son los Acero Se han visto Un par de mismo destino Que repito Es bastante lógico Que se utilice En el monotype Fantasma Es un arma Suya Por genética Vamos a decirlo Vale Por tipo Se pueden ver Muchos Mimismo destino Me alegró mucho Ver a Trevenante El cocinero Haciendo de las suyas Con la cosecha Fuego fatus Drenadoras Golpe fantasmas Estuvo muy bonito Ese duelo Skalmory También con los Ramolinos Y los mismos destinos Repito Me agradó verlos Me gustó también verlos Pero al final El duelo Se lo llevó A los tipo Acero Hay que reconocer Que no entendí El turno En el que Kartana Hizo danza espada Delante de Spiritomb Sabiendo que tiene Fuego fatuo Y va a caer Tienes que haberlo tumbado Y luego si eso Te bosteas Luego si eso Vale No delante de Spiritomb Pero aún así Les salió bien la jugada Porque moneta de tipo Acero Consiguió la victoria Así que chicos Hasta aquí el combate Espero que dejéis un buen like En el vídeo Que os suscribáis a mi canal Si no lo estáis Porque me ayudáis un montón Y os mando un fuerte Fuerte abrazo A todos Besazos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!